Buenos días corazón, feliz lunes. Hoy comienza la semana. ¿Y tú? ¿Cómo comienzas la semana? Todos los comienzos nos hacemos propósitos extraordinarios. Propósitos para mejorar nuestra calidad de vida. Pero despertamos, empezamos con todas las tareas, con todos los quehaceres y se nos olvida lo que nos habíamos propuesto realizar la noche anterior. Casi todas las personas durante el fin de semana cometemos excesos. Pues porque nos relacionamos con otras personas y eso nos invita a comer más, a beber más. Estamos más tiempo relacionándonos y eso nos invita a comer o a beber más. En este momento en el que no nos estamos relacionando más, pues también al relacionarnos menos, queremos sentirnos gustosos, queremos sentir placer a través de la comida. ¿Quién se siente identificada con lo que os estoy diciendo? Y también comemos más de la cuenta. Entonces el lunes es como que decimos, el lunes ya empiezo. ¿A quién le suena esa palabra del lunes ya empiezo? El lunes ya empiezo, sí. Bueno, pero luego se pasa el lunes y no empezamos. Pues yo quiero proponerte que empieces. Mira, si durante el fin de semana has estado sumando, quiere decir, la has estado dando a tu cuerpo, pues más calorías, más trabajo a tus órganos digestivos y depurativos, por qué no empezar el lunes con agua y permitir que nuestro cuerpo se vaya depurando y se vaya limpiando. Yo te propongo en esta mañana hacer un ayuno intermitente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que desde anoche a la hora que nos cenáramos, que yo también os recomiendo que lo hagáis muy tempranito, vamos a estar sin darle comida sólida, sin darle macronutriente a nuestro cuerpo para que él pueda limpiar los excesos del fin de semana. ¿Y qué es lo que más limpia en el mundo? El agua. Así que vamos a estar bebiendo agua, vamos a beber infusiones y cuando ya de verdad, de verdad, de verdad sintamos que estamos deshinchadas, que nuestro cuerpo ha depurado, vamos a comer. ¿Vale? Yo os propongo salir del ayuno intermitente con el compli, porque es un alimento biológico completo que regula y equilibra todo nuestro sistema. Quien quiera saber algo más del compli o del ayuno intermitente, pues yo encantada se lo explico. ¿Con qué vamos a empezar también el lunes y la semana? Pues sin duda haciendo danjopi. ¿Por qué? Porque cuando hacemos danjopi empezamos a trabajar nuestro cuerpo, todos nuestros cuerpos, hacemos ejercicios cardiovasculares, hacemos ejercicios de baja intensidad, también hacemos estiramientos, meditación, yoga, ejercicios de bajo impacto. Al final con la meditación lo que hacemos es equilibrar y armonizar todos nuestros cuerpos. Mirad, está científicamente comprobado que cuando hacemos danjopi, ¿vale? O yoga, o chikung, o tai chi, o danza, o algún tipo de movimiento que a ti te resulte placentero, se liberan endorfinas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que sentimos placer, que sentimos gozo, que se activa nuestro sistema inmunológico. Y totalmente comprobado que tenemos muchísima menos hambre, muchísima menos hambre. Así que empezar la semana haciendo un ayuno intermitente y meterle danjopi es maravilloso porque vamos a activar nuestros órganos, los vamos a masajear, les vamos a dar un empujoncito para que se activen y para que comiencen la semana. Pues lo mismo que empieza, pues todo a funcionar, las fábricas, los tractores, los motores, nuestro cuerpo lo ponemos a funcionar y lo hacemos a través del ayuno intermitente, de mucha agüita, yo me lleno una botella y sé que esta me la voy a beber a lo largo de la mañana y sé que me la voy a beber a lo largo de la tarde, le podéis poner sabores, si os apetece, yo hoy no he querido ponerle sabores, me voy a tomar infusiones y cuando ya sienta que realmente tengo hambre, pero hambre real porque ya mi cuerpo está desinflado, entonces voy a comer. Y si puedo aguantar hasta el mediodía, mejor. El estar bien es un código, son códigos como todo, que es sumar y restar, todo en numerología, todo en numerología sagrada. Entonces, si hemos tenido un fin de semana de suma, ahora por qué no empezar la semana restando y activando nuestro cuerpo. Bueno, esa es la propuesta que yo voy a hacer, que vamos a compartir en nuestro club, conexión.1 y que te invito a ti a que viva la experiencia con nosotras. Así que en unos minutitos vamos a hacer danjopi, vamos a activar todo nuestro cuerpo, hoy vamos a usar bandas elásticas y que te espero en este camino de la salud, en este camino del pensamiento positivo y en este camino del amor propio y del amor por los demás. Nos vemos. ¡Feliz día! ¡Feliz día!